El analista político Roger Guevara afirma que no ve posibilidad que este año electoral sea normal como los anteriores, tomando en cuenta que hay leyes de por medio y que podrían ser aplicadas. Asimismo, se están dando casos de persecución y asedios. Vamos a pretender que va a haber elecciones libres con represión, con persecución, con prisión, con hambre, con desempleo, con necesidades básicas que arreglar por parte del ciudadano de a pie. Y por supuesto tampoco con una nueva serie de corta pizza y una serie de controles a través de sus funcionarios para decidir quién va y quién no va en una elección, para decir qué vale y qué no vale. Van a continuar y van a ser de forma selectiva, van a prohibir a los medios que se hable sobre ello, pero van a continuar a nivel departamental y a nivel de la capital. Por lo tanto, yo creo que pensar que esto va a ser tranquilo, que esto va a ser pacífico y que sin olvidar que lo que se quiere es la aceptación internacional, se va a pretender disfrazar esta elección de una selección transparente con el único objetivo que venga el gobierno Biden en particular a decir que ya hay democracia y que lo que no dice el presidente Trump lo dice el presidente Biden. Guevara agrega que hay probabilidades que a última hora se permita la observación internacional. No lo creo quizás a última hora para que solo digan que tienen visa de turista, pero que no es en ningún momento la verificación del padrón, que no es en ningún momento el sondeo, que no es en ningún momento la presencia nacional, ni por supuesto entrar en contacto con las mesas de los votantes. Noticias 12, Darlene Tellez.